Hola, buenas a todos otra vez. X con 2, Longuar 2. ¿Y puede? Todavía digo, no os confiéis. Aún puede que esto se estropee de alguna forma. Vale, estábamos retirando la cosa esta, no, recuerdo que es exactamente... Ah, ya recuerdo. Teníamos que entrenar las habilidades de la CGA de alguien, sería bueno. Y hay algunas combinaciones que podrían estar bien. Aunque no compruebe... Puede que los francotiradores tengan alguna que me merezca la pena. Dejarme golismear. Golismear es bueno. Tiro certero, no le viene mal para empezar. Pero... Crítico no lo hace súper falta, no creo que vea a mucha gente a la vez. Ah, no tiene... La actitud de combate nunca viene mal para nadie. Ya le viene... Ya le viene directamente correr, sin embargo no le vale para demasiado. Triturar con los francotiradores podría ser una idea. Y solo me gastaría 20 de pasta. Porque el resto de cosas no le van a ser muy útiles. Podría ponerle triturar por 20, pero luego que tengo por aquí. Si no has atacado este turno te resguardas. Eh, no son... En este juego... Comparado con el XCOM Enemy Unknown... Los francotiradores, por lo general... No suelen ser mucho el objetivo de los enemigos. En el primero yo creo que sí que lo pasaban peor en ese aspecto. Y coger que coberturas parciales fueran completas... Merecía más la pena. En este no lo he visto tan útil. Y cosas como esto que se resguardó automáticamente no me parece que sea muy bueno. Tal vez fuego de cobertura francotirador funcione. Pero... El resto de cosas... No me parecen muy buenas habilidades. En el primero todos iban a por el franco. Eso es verdad. Además, han quitado a los enemigos estos que se hacían invisibles e iban ahí a darles abrazos. A los francotiradores, que siempre era bueno para... Mantener la tensión, porque los francotiradores estaban bastante chetos. Y luego en XCOM 2 están más chetos aún. Ahora en Long War, honestamente, los han estropeado muchísimo. Pero... Y esto va a ser la cosa... Zona de eliminación. Zona de eliminación no lo tienen los francotiradores por defecto. Pero con Long War, con el mod este, podría ponerle zona de eliminación a los francotiradores de vuelta. Lo que ocurre es que me gasto 50 de pasta. Y eso es realmente... Lo... Lo caro. Zona de eliminación está extremadamente cheta. Y si puedo ponerle zona de eliminación con fuego de cobertura, que no sé si son compatibles... Pero tal vez... Pueda estar incluso más cheto todavía. Pero los francotiradores los han estropeado bastante... En Long War 2. ¿Por qué? Que yo sepa, salvo que lo hayan cambiado en el último parche... En 1.4, porque hasta el 1.2 creo que no tenían. Salvo que lo recuerde totalmente mal. Tienen doble tiro, tienen serie... Pero no tienen el cono. Fijaros, el cono no aparece en ninguna de las... Lobos solitarios, sí, eso es bueno. No aparece el cono en ninguna de ellas. Se lo han quitado porque está... Está muy cheto, las cosas como son. Pero con el AWC, con el... Como se llame, el CGA... Ya no lo recuerdo. Como cada habitación de estas se llama de una cosa distinta. Se lo podría poner. El problema es que tengo 394 de pasta. No voy mal de pasta. A los de Long War se lo han quitado porque estaba muy cheto. Es que estaba muy cheto. Pero podría volvérselo a poner y podríamos volver a tener francotiradores chetos. Porque ya digo, los han nerfeado bastante en Long War. Y digo, salvo que se los hayan vuelto a poner en 1.4 y no me haya dado cuenta, pero no. Se lo podríamos... Si lo tuviera, no lo tendrían las habilidades del CGA. Creo que no aparecen las habilidades del propio soldado que pueda prender normal en el CGA. Aún así, molaría que hubiera el típico enemigo que fuera a abrazar a los francotiradores. Porque ya digo, lo pasan bastante. No tienen mucho peligro ellos. Si tengo que coger armaduras, probablemente a los francotiradores sean los últimos a que se las ponga. No corren mucho peligro ahora. Pero lo que quería decir con todo esto... ¡Ey! Hablando de francotiradores. ¡Junior! ¿Qué habilidades tienes tú? Fuego de roce. ¡Eh! Esto viene bien, pero a lo mejor me viene mejor la otra. Ruptura. Bonificación de crítico. Seguro que... Esto sería bueno contra enemigos ya muy gordos, muy gordos. Pero con el crítico a lo mejor no me hace falta. El caso es que me voy a tener que dejar las pelas en si quiero entrenar a toda la gente. No hay nadie que me salga con habilidades que ya quiero. Lo cual es una auténtica lastimica. Pero creo recordar que Koenig tenía ya alguna habilidad medio buena. Esta no es gran cosa, esta no es gran cosa. Fantasma me vale. Creo que se le iba a dejar fantasma al Kabukiri este y ponerle de crítico. Creo que íbamos a hacer esto así. Y esto lo voy a hacer ya. Y aquí teníamos... Lobo solitario, pero en realidad con los tíos de la escopeta no voy tan tan lejos. Lo que voy a hacer es que aprenda rápido. Y luego con el fantasma... Y... Técnica de infiltración nunca vendría mal del todo. Y probablemente... Objetivo difícil le podría poner o atitud de combate en la izquierda, en la derecha. Y aquí como ya tiene más crítico y aparte los críticos van a hacer más. Al final de todo... Probablemente le deje la habilidad esta. Porque... Va a ser crítico seguro, el crítico va a quitar más. Aparte, bate en atitud de combate. Que ya se la pondré. Seguro que no se me olvida. Porque no quiero gastarme ahora 50 de pasta en un solo soldado. Y te vas a meter a entrenar. Ya, no lo he aceptado. Ya lo he aceptado. Estaba todavía mirando. Y con estas habilidades... Y estas... Exceptuando que aquí voy a cambiar la última. Creo que no había aquí... No estoy haciendo esto al revés, ¿verdad? No. Ok. No tenía una habilidad por ahí. No importa, está bien. Vale. A lo mejor, ¿sabes qué le hubiera venido bien? Correr. ¿Por qué no corre este hombre? Pero bueno. Y le vendría mejor correr. Porque esas tres de movilidad que le quitan que es que no se nota. Pero por lo menos... Por lo menos no te he puesto a entrenar. Que era lo que quería hacer todo este tiempo. ¿Por qué no te veo? ¿Dónde estás? Aquí. Fijo. Madre mía. Ahora sí. Le pongo la primera. Luego con pistola. Por cierto. Una combinación que puede ser... Que es bastante buena. Es... Porque si os fijáis las habilidades... Son tres por aquí. Tres por acá. Pero luego tienen siete de pistola. Exclusivamente de pistola. En lugar de poner gente que utilice pistola... Puedes hacer que cualquiera use la pistola. Y esto viene bien para los ninjas. De hecho... Va a ser mejor... Atacar con pistola con los ninjas. Si puede ser. Que con su arma normal. Sobre todo porque le podemos poner a los ninjas... Las pistolas alienígenas estas del DLC. De... Cazadores alienígenas. Que tienen lo de que cuando matas a alguien con ellas... Te vuelves invisible. O sea que eso es una opción que mola. Para volver a conseguir infiltración. Quiero decir. Volver a conseguir... Estar sin que te vean los enemigos. Esa es una combinación que me ha funcionado generalmente bastante. Pero a lo que vamos. Eso en el futuro. Aprendes rápido. Y vamos a liarla. Y por algún motivo en este menú siempre se me la agrega la grabación. No sé por qué. Y ahora sí a buscar. Bien. ¿Qué estamos haciendo? ¿Un científico gratis? No veo por qué no. Y te vamos a poner... A hacer que la gente se cure más rápido que me hacía falta. Creo que alguien recibió heridas la última vez, ¿no? Dos. Vale. Y ahora... Hay que crear el equipo de dos ninjas. Es una posibilidad todavía. Lo sé. Bien. ¿Cómo vamos por aquí? Porque la fuerza solo está a nivel dos. Estamos centrándonos ya en guerrilla. Un poco pronto para centrarnos en guerrilla. Voy a dejar a uno en guerrilla por si cuela. Y voy a cambiar a uno de estos a liberación. Porque necesito encontrar la misión siguiente. Pero luego necesito centrar a la mayoría en guerrilla. Quitada la gente de los datos inclusive. Para... Que me baje el nivel de la fuerza. Porque el nivel de la fuerza, ya digo, en realidad está a nivel tres ya subiendo. Aunque sea fuerza dos y la vigilancia sea cuatro, la vigilancia se va a disparar y va a empezar a llegar aquí más gente en cuanto descubra la misión de la torre. Pero investigaré aquí un poco y a lo mejor voy a desviar la atención a la zona de aquí abajo. Porque que yo sepa, liberación y guerrilla van a seguir actuando, aunque yo no esté en este continente. Tenemos una comunicación urgente que acaba de llegar, comandante. Tenía grandes esperanzas puestas en la resistencia bajo su mando. Bla, bla, bla. Muéstrame los cuartos. Y se os va a ir a sí mismo. Liberaron presiones... Tengo muchos científicos. No me hace falta esta misión, ni me interesa ahora mismo. Esto, sin embargo, es... Buah, mi dinero. Pero es bueno. Pero, au, mi dinero. Electroquímicas, térmicas, lo que sea. Me gusta. Y si os fijáis, son los modelos del primer juego. Y eso siempre es bueno. El problema es que tendría que investigar las pesadas, también. Que son los rifles de francotirador, etc. Y tengo ya las de láser aquí esperando. Pero es probable que me den las magnéticas. Puede que las láser me las acabe saltando. Porque es un tiempo de investigación que me voy a ahorrar. Por otra parte, tengo que... Hacer las autopsias de una puñeta a la vez. Y enseguida las haré. Pero antes, electro-térmicas, etc. Weapons. Que son básicamente los diseños del uno. Y eso mola. Y lo que más mola de todo esto... Es... Y esto es caro. Podemos... Son mejoras del pelotón. No son crear un arma y ya está. Como hace Long War. Es mejora del pelotón. No son mucho más chetas que las armas normales primeras. Pero... Ya casi te vale para saltarte las láser. Y lo más probable es que me salte las armas láser. No me van a hacer falta. El... La carabina, esto es para los ninjas. O sea, son las ucis. Vamos a empezar por el rifle. La escopeto. La escopeto, menos mal que no la han puesto entre las avanzadas. No sé por qué entre las pesadas. La de los ninjas. Uh, casi se me olvida esta. Esto es el rifle de francotirador mediano. Hacen más daño. Pero hacen creo que un punto, dos puntos como mucho más de daño que las normales. Y lo importante es que es para todos. Todo el mundo recibe armas. Tú recibes un arma, la pistola me la voy a guardar. Porque las pistolas generalmente no las uso. Si uso pistolas, suelen ser las pistolas alienígenas del DLC. Para poder hacerlo de la infiltración. Y ya veremos. No creo... Ya las construiré uno a uno. Apenas voy a usar pistolas. Aunque no gastan mucho. Pero va, es dinero que me ahorro que ya no me queda. Porque esto es caro. Y por eso puse lo del principio con más dinero y con más de todo. Porque muchos de los mods tienes que construirlos, tienes que investigarlos. Cuestan tiempo. Y tienes que crearlos que cuestan dinero. Y hablando de dinero, ya tenemos más. ¿Hay alguien que contratar? Oye, ¿no conseguimos al San Bernardo el último día? Creo que está sin entrenar. Emma Konig. Te crees muy Konig, pero no eres suficiente Konig. Y en realidad nadie... Nadie que vuelva. Una lástima. Y de esto creo que en principio no necesito nada. También podría vender alguna cosa. Pero por ahora, 140 de pasta. Tengo que alguna instalación que construir. No tengo más ingenieros libres, eh. Para poder escarbar por aquí. Necesitamos un ingeniero más, por lo menos. Para poder estar en dos sitios a la vez. El relé de energía casi lo debería construir dentro de poco. Pero antes el taller que también me da algo de pasta. Uno de energía me da, no sé muy bien por qué. Pero no me hace falta ahora mismo. Ahora, sigamos buscando aquí. Quiero ver si tenemos suerte y a ver qué encontramos. Vale, esto es tentador. Es encontrar una pista y ya por lo menos lo de encontrar una pista lo tenemos hecho. El tiempo es bastante. Pero si ocurre alguna desgracia por ahí, tenemos menos personal para atenderla. Pero creo que esta misión es bastante gratuita. Y me da dinero, me parece también. Así que nunca me viene mal. ¿Quién quiere ir? Konig no puede ir porque está entrenando las cosas suyas de entrenar. ¿A quién no hemos usado tanto? Porque yo creo que estamos... A lo mejor descompensando los pelotones. Ayer creo que participaron todos. Los tres pelotones tuvieron fiesta. Así que vamos a llevar a... Están todos con la primera habilidad aprendida. ¿Sabes qué? Vamos a llevar a los veteranos y vamos a ir entrenando de nuevo a San Bernardo. Y ya va siendo hora. ¿Eh? San Bernardo. ¿Cómo lo llevas? Es fantástico. ¿Os habéis puesto las armas nuevas? Que a veces algunos no se las ponen. El fusel de francoteador, claro, no se lo puede poner porque no tiene la mejora. Andersen, no tienes tu habilidad aprendida y ¿por qué te has quitado las cosas? Estuviste de baja o tuviste que aprender algo porque a esto le encanta hacerlo. Ponte al guardián de la sombra. Que luego a lo mejor se lo pongo a otro, pero también puedo construir más de ciertas formas. La bomba helada. Y... Ya, eso es todo, ¿no? No tengo ninguna armadura especial más. No, no quería ponértela. Así sin querer. San Bernardo antes era piratilla. Ya veremos qué hacemos con él. Por ahora se han puesto las armas nuevas, que eso siempre es bueno. Y te has puesto la que tiene solo dos balas o tres balas. Tres balas. ¿Sabes qué? Como no eres comando te voy a poner la que tiene dos balas porque quita más. Ningún otro motivo. La carabina. Oye, ¿no tenía ninguna mejora puesta en la carabina? ¿No teníamos ningún silenciador? No, porque si no es un antiguo arma me saldría aquí. Vale. Hablando de... ¿No tenemos ningún silenciador? No, no tengo silenciadores. No me ha salido ninguno. Y, por cierto, blindaje de Kevlar. Teníamos la armadura de infiltración. Pero la tiene el tío que está de baja. Con lo cual, estamos haciendo el moñas con la armadura de infiltración. Así que... Mierda, lo que pasa es que... Bueno, no voy a perder tiempo porque ya estoy aquí. Oye, tú. Por no crear otro. Aunque tengo ahora dinero. A lo mejor puedo crear directamente... Otra armadura de infiltración que me van a hacer falta unas poquillas. Pero es el dinero que me estoy gastando y tampoco me sobra puertas. Traje de infiltrado. Y luego hacerlo avanzado. Que son otros 20 suministros. Pero es que merece la pena hacerlo avanzado. Que te da más movilidad. Dejamos el opuesto al tío que está de baja. No pasa nada. Pero construyo otro. Por tener. Que no sobran nunca. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? Perder tiempo. Coñé. Apenas. Siguen siendo nueve días. Le da al botón que no era. San Bernardo, si no mueres en la partida, me vale. Porque subirás de nivel y eso. Ahora lo que íbamos. Traje de infiltrado. Feísmo. Vamos a cambiarlo. Quítate la cosa esta de que crees que vas exactamente. Brazos con color. Gracias. Piernas lo mismo. Por lo menos que respeten sus colores. Y luego aparte. Lo de los hombros. Que no sé por qué están los hombros. La podemos decorar más. Este te mola. Está chulo. Fantástico. Pues ya está. De hecho, te digo más. Teníamos... Patrones de armadura. No le he puesto a nadie. Por defecto a casi nadie. Y una de las personalizaciones que me puse son patrones para las cosas. Que siempre está guay. ¿Dónde están? Patrón de armadura. Todos estos... Son nuevos. Bueno, son de... No recuerdo cómo se llamaba el mob exactamente. Pero como variantes de camuflaje. Y cosas así. Y tenía. Ahí no lo encuentro. Ah, lo he visto por ahí. Apenas se ve. Le puedo cambiar los colores para que se vea más. Pero yo creo que es por el traje. Que se ve menos. Si le cambio el color secundario, así se va a ver más. Tienen como las florecillas estas típicas japonesas. Para los ninjas siempre queda bien. Aunque tan honestamente no se ve tanto como esperaba. Pero bueno, a lo mejor se le pongo otro color distinto. Que resalte más. Bellísimo. La combinación esta. Eh, así. Que le den. Si a lo que íbamos. Infiltración es bueno. ¿Cuánto infiltración tenemos? 125%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo curas. Sí, tengo... Detó. Básicamente. Así que yo creo que... Estamos listos. No tengo explosiones. Pero siempre tenemos alguna granada tonta por ahí para tirar. ¿Alguna mejora que me falte? La mira láser la tengo. No tengo nadie con escopeta aquí. Me la guardo. Vale. Aunque creo que la recortada le puedo poner. Pero apenas la usan. O sea que no merece muchísimo la pena. ¿Tienes puesta la culata? ¿Alma de cántaro? Sí. ¿Pero es avanzada? No lo sabré. Tengo reacción inmediata. Y no me había dado cuenta. Y eso es definitivamente para ti. Y no tengo cargador ampliado. Si tuviera cargador ampliado, le pondría el rifle con dos balas. Le mejoro la cantidad de balas a los comandos, que es lo que suelo hacer. Porque quita más el otro arma. Siempre merece más la pena. Pero estamos más o menos apañados. Y tú también ibas a hacer de quedarte un poco en guardia. Toma otra reacción inmediata. Y ya. Honestamente, mejorar más cosas ahora mismo no me hace falta. Vamos para allá. Somos seis, pero ellos también. De seis a ocho o nueve. Así que podemos con ellos. Y tú, sube de nivel y no mueras. San Bernardo, por Dios. Y luego a lo mejor me hago un equipo de ninjas. No lo sé. Estamos trabajando en ello. Pero para eso me hace falta más. Por lo menos quiero cuatro. Ninjas. Y luego si eso puedo meter gente normal. Y mientras tanto la alerta sigue subiendo. Ya que estamos. Ah, no. Tienes ya la... Iba a decir, te pongo la mira láser. Pero ya tienes mira láser. Así que a seguir entrenando. Te vas a quedar entrenando. El equipo se va a ir por ahí. A Indonesia de vacaciones. Y te han dejado aquí entrenando. Así que por lo menos. Entrena bien, anda. Tiro certero, sin duda. San Bernardo a lo mejor podría ser ninja. Es raro. Aunque podría ser el... El primer perro ninja de la historia. Pero lo suyo es curar a la gente. Le gusta curar a la gente. Pero por otra parte, podría ser un perro ninja. Me cago en... ¿Qué clase de misión de liberación es esta? Solo tengo dos días y es muy leve. Te van a dar por saco. Pero quiero ese ingeniero. No puedo hacerla. Es demasiado poco tiempo. No hay combinación medianamente razonable que esto pueda llegar a una buena... Por cierto, ¿qué equipación tienes? Ponte aquí alguna cosa, por favor. Ponte por ahora la cegadora. A lo mejor le podría poner la granada de humo. Sería... Para los ninjas todavía les pega. Pero Konig en la siguiente misión que vuelva. Va a quitar más daño. Y eso va a ser bueno. Pero va a estar una temporada entrenando. Ahora ya puedo hacer armas tochas y eso mola. Aparte. Armadura de combate hay que investigarla ya. Pero hay que hacer las autoses de los soldados. Lo que pasa es que las autoses de los soldados ahora mismo no me van a dar casi ningún beneficio. No me valen para demasiado. Así que armadura de combate. Y luego hacer investigación básica a lo mejor. Y luego ya las investigaciones... No, las investigaciones... Puede que las investigaciones y luego ya... O sea, las autoses y luego las investigaciones. Pero armaduras de combate cuanto antes las tengamos, mejor. Bien. Hemos excavado esto. Fantástico. Taller. Cuanto antes mejor. Y no voy a poner a nadie construyéndolo. Porque 14 días no es tanto. En su lugar... Como el taller me va a ayudar a excavar aquí, aquí y aquí. Necesito manualmente excavar aquí, aquí y aquí. Así que... Acabar joyos. María Muñoz. Por ahora tenemos que hacer el mantenimiento de la base, más o menos. Tiro certero. Fantástico. Pues continúa entrenándose todo lo que pueda. Salvo la pistola. La pistola a ti sí que no te va a venir bien. Pero las otras dos. Acasco porro. Tenemos ya un poco más de crítico. Quiero el fantasma. Primero. El fantasma siempre es útil. Y en lugar de 8 días, son 4 gracias al entrenamiento este super guay. Y sí, me está construyendo la nave una misma persona todo. Pero es que es decoradora de interiores. Así que, por lo menos que quede bonito el asunto. Aunque tardemos más y solamente tengamos a una. Por lo menos. Podrá quedar bonito. Y luego la pondré en el taller a construir robots. Y los robots los programará para que también diseñen guay las cosas. Y eso siempre es bueno. Bueno, dame liberación. Llamar la atención de Advent es precisamente lo que no quiero hacer. Así que, me parece a mí que no. Justo no quiero llamar la atención aquí. De hecho, en cuanto descubra la torre de Advent, me voy a bajar aquí. Y voy a intentar llamar la atención aquí. Para que vengan aquí y no aquí. Es la cosa. He encontrado una pista. Sí, en 5 horas. Voy. Llamar la atención de Advent. Sí. Pero no. Porque dos días. Dos días. Aparte del trayecto que me costará un par de horas. ¡Ah! No. No puedo. Quiero tiempo en las misiones. Es que no tengo agente de información aquí. Sí. Pero no. Suficiente. Y no tengo científico aquí. Pero es que no tengo muchos científicos. Los tengo ocupados. Haciendo sus cosas. Estoy teniendo una suerte regular solamente con las cosas. De las misiones. Y a seguir excavando. Déjamelo bien limpico. 20 días. Ya se va a construir el taller antes. Problema logístico. Si se construye el taller antes necesito un ingeniero aquí. O bien consigo un ingeniero en la siguiente misión. O tengo que cancelar la excavación. Lo cual es malo. O dejar al taller sin nadie. Lo cual no me construye los robots. No va a ser súper eficiente. Necesitamos un segundo ingeniero. Pero ya mismo. Si tuviera dinero lo compraría en el mercado negro. Pero no voy a poder. ¿Alguien quiere encontrar alguna misión buena? Por favor. ¿No? No. Pero mira. No está pasando nada. Entrame el Kabukiri este. Nunca lo llamaré bien. Pero me da igual. Y tranquilo bajo presión. Uh. Solo son 6 días. Por cierto. Tengo que cambiarla. Y de hecho. Es que necesito ese dinero tal vez. De hecho no tengo ni 50 de pasta. Que no. Oh. Guay. Esto es otro de los mods. Eventos. Aleatorios. O no sé cómo se llama. Lo importante que es que es básicamente como las decisiones estas. Rarunas que había que tomar. En. Faster than light. Básicamente. Hay que elegir tres cosas. Bradford. Sobre esas hamburguesas. De Advent. Bradford. Por fin. Se ha. Bradford por fin ha descubierto. Porque. Por fin ha descubierto. Que soldado. Ha estado entregando. Constantemente. Hamburguesas de Advent. A mucha gente de la tripulación. Y. Se ha venido a consultar. La forma de penalizarlo. Patrullas dobles. Eso no suena demasiado malo. Haz que friegue o alguna cosa. Masticar una hamburguesa delante de Bradford. Esto. Podemos saber que resultados van a tener. Pero no los voy a desvelar. En su lugar. Vamos a. Decidir. Uno. Dos. O tres. Hacer que haga patrullas dobles el soldado. Que este. Castigarlo. Eh. Que friegue o alguna cosa. A lo mejor podría ayudar al Muñoz esta. Que está a lo suyo. O. Masticar. Una hamburguesa en frente de Bradford. Esto va a salir de uvas a peras. Sale muy poco. Ojalá se pudiera configurar. Y a lo mejor se puede. Y no he encontrado la opción. De que salgan más porque molan. Pero todo esto tiene repercusiones. Y ahora veremos que hacen. Evidentemente la opción iba a ser. Masticar la hamburguesa delante de Bradford. Y ahora vamos a ver. Que hemos perdido. 50% de probabilidad de que un soldado. Reciba heridas críticas. O. Que. O la otra opción. El otro 50%. Es que reciban un ascenso gratis. Hacer que frieguen o algo. 75% de que un soldado. Reciba unas ligeras mejoras de bonificación. De estadísticas. O recibir una herida menor. El 25%. O. Absolutamente nada. Imagino. Si. Bradford. Suspira. Esasperantemente. Y deja que se vaya el soldado. Hemos perdido. Probables beneficios. O probables heridas. Pero es que ver que. Que va a ocurrir antes de nada. Es un poco chetos. Así que no ha ocurrido nada de nada. Pero tenemos hamburguesas. Me podría haber dado yo que sé. Un suministro gratis por la hamburguesa. Como detalle. Liberar rebeldes. No. Tengo ya un montón de rebeldes. Tengo un montón de rebeldes. Y con el nivel de vigilancia que tienen. Es muy probable que muchos de estos mamarrachos. Los cristales de Lerio no. Pero. Es probable que muchos de estos mamarrachos sean. Hombres sin cara. De estos bichos del pantano infiltrados. Así que no. Lo siento. Quiero liberación. Es lo único para lo que estoy todavía en este continente. Y no me he ido. Mientras vamos a tener que hacer la misión. Vamos. No ha ocurrido nada. Aunque Koenig siga su rollo. No he puesto a Koenig a entrenar. Por volver para atrás y que haya salido el evento. Maldita sea. Te voy a poner a entrenar. Está ahora mismo rascándose la huevada. Y no lo puedo permitir. A lo mejor lo podrían haber puesto a fregar. Yo se lo digo. Puede que Koenig sea el culpable de las hamburguesas. Y puede o puede que no. Que como venganza. Por los eventos del Enemy Unknown y Enemy Within sobre todo. Tenga partes del cuerpo de gente. Amputadas. Es probable. Koenig seguro que está en el bar. Está traficando con hamburguesas. Seguro. Maldito Koenig. Le dejas un minuto de libertad. Y te la lía. Y tú Bi deja de atravesar la cosa esa. No sé qué hace que no está internando. Mientras tanto en live stream puede que pierda algún frame. Porque me ha dado un aviso de que la internet está haciendo de las suyas. Pero bueno. Eso en la grabación no se va a ver. ¿Tenemos que piratear una caja? Ok. ¿Qué coberturas aquí alrededor? ¿Para qué? El límite del mapa está aquí. Bueno es saberlo. Esto es un poco spoiler. Porque no me dejan disparar a los contenedores estos de butano. O propano o lo que sean. Si no hay algún enemigo cerca. O sea hay algún enemigo cerca de eso. Yo también podría dispararle por diversión. Pero perdemos la infiltración. Pero a alguien le va a dar. Me gustaría ver a quién. ¿Queréis ver a alguien algo? Por fa. Esto ya es un poco cerca. No sé si me fío. Pero hay alguien aquí dentro seguro. Dentro del edificio. El cubo de basura es cobertura completa. Alguien. Bien. Edmundo lo ha visto. ¿Quién hay? No. No me refería a eso. Y no quiero ver a ese robot. Honestamente soy más feliz sin verlo. Pero el tío ese de la espada. También me puede joder. Pero necesito su cadáver. Pero aquí tiene que haber alguien. Casi. Creo que nunca te deja disparar esas cosas si no hay alguien. A quien le vaya a afectar la explosión resultante. Un robot siempre se puede piratear. No sé yo si me fío ahora mismo de la cantidad de pirateo que tiene la gente. No voy a poder piratear eso. Junior no tienes ningún tejado decente. Así que haz lo que puedas con lo que tenemos por aquí. Que son cubos de basura. Deliciosos cubos de basura. Ah no. Tienes el arma de tres. Vale. Menos mal. Pensaba que tenía el arma de dos. Balas. Y necesito ver cosas. Pero no me fío. ¿Podemos venir para acá? Cámara. Gracias. Ah y a ti solo te he movido un movimiento. Prepara el arma. Porque probablemente tengamos fiesta en el siguiente turno. En la cosa de piratear no va a estar muchos turnos. Y tiene que haber alguien aquí dentro. Me extrañaría mucho que me dejan. Creo que nunca me han dejado disparar. Ajá. Había un robotito de estos. No flanquees a nadie que te gusta mucho. Y no atraviesas el suelo y rompas luego la ventana de formas misteriosas. Nadie has flanqueado falsamente en el primer turno. Gracias. Pero ya no me puedo mover. Así que vamos a tener que disparar a las cosas. Van a flanquearme al San Bernardo. Seguro. Vamos. No te jugarás nada. Y el robot ya no está en el rango de acción de esto. Pues no me dejan dispararle. Ok. Pero de todas formas es una misión extremadamente leve. Va a haber nueve enemigos. Aproximadamente. Y no tengo muchas granadas. Pero una de esas la va a tener que llevar este. Hablemos de posibles pirateos. Madre mía. Te van a descubrir también a ti más pronto que tarde. ¿Cuáles son mis porcentajes? Este no me importa. Me importa más el otro. Pero. ¿No lo ves? ¿Me puedes explicar muy bien? En mundo blanco. Ya estás haciendo de las tuyas. Mira. Veo al que está más lejos. Pero a esto no. A esto no. ¿A que no? No te hicimos que te miraran la vista después de los eventos del. Del enemy with in a. O sea. Del enemy unknown. Quiero decir. De la primera serie de todas. ¿Eh? Si fue una crisálida ya te habían. Ya te. Estaba. Básicamente. Haciéndote. Una cesárea. Pero de las guays. O sea. Que. Del mundo tío. Siempre a sus cosas. Yo mientras tanto. Voy a infiltrarme subletitivamente por aquí. El problema es que podrían dar una vuelta extraña por aquí. Así que. Así que creo que voy a ir. Un poquito más lejos. No hace falta repetirlo. He visto a alguien más. Hay más gente por delante. Por aquí tengo a unos enemigos en el topo. Vale. No son gran cosa. Pero por lo menos ya sé a quien no alertar. Si es posible. Pues. No tengo. Lanzar a Chaloco puede mejorarse. Para que sea un lanzamiento silencioso. Y no. Y no salir de. De invisibilidad. Pero claro. Con lo que va a quitar. Lo bueno es que es un lanzamiento gratuito. Pero quita poco. Vamos a quedarnos todos en guardia. Y que sea lo que Dios quiera. Tengo la arma preparada. O sea que este disparo debería ser bueno. Esos se van. Bueno. Mejor. Que se vayan. Van a ver a alguien. Tienen que ver a alguien. Ahora hay que recordar que un cadáver de estos está por aquí. No. Si está en una posición de mierda. Le van a ver. Ya está. Vale. Ahora a disparar. Realizado el robot si puede ser. Bueno. ¿Cuánto muerto es bueno? Le ha atravesado la cabeza pero ha fallado de alguna forma. Eh. Eso es. ¿Ves? Mira. Cuando lo ves. Esto es lo que pasa. Ahora. Ahora el robot este no recibe un solo disparo. Pero bueno. Podría ser mucho peor. Sí. Me parece a mí que no. Hablemos de cosa esta. Nope. Demasiado lejos. Pero estoy sacrificando un movimiento. Pero puede que te mate de una. Y como casi nunca he utilizado a bocajarro. ¿Ves que bien? Y sí. Me mola que sean las armas del X con viejo. Tiene su cosa. ¿Sabes qué? Podría. Moverme para acá. No. Sí. Lo voy a hacer. Y luego voy a mandar el robot a ver qué ve. Robot. ¿Qué ves? Porque sé que hay gente por aquí. Se han ido a Cuenca. Ah. No sé. Son otros distintos. Aquí hay más gente. Te he visto. Quiere hacer. Aquí hay alguien. Ha desaparecido misteriosamente. Pero ahí sé que hay alguien. Y mientras. De hecho. ¿Dónde están los que están aquí? Se los he vuelto a ver. El juego me quiere engañar. Sigamos golismeando. Vale. Aquí están. Solo veo a uno por algún motivo. Y sé que hay dos. Y probablemente. Vayan a coger esta dirección. Pero no creo que me descubran en este turno. Luego ya me haré invisible. Y rajaré a alguien. Mientras tanto. Tomemos posiciones. Sin alertar al personal. A ser posible. Y luego tengo que ir a ese tejado. Urgentillamente. Recarguemos. Que tienes pocas balas tú. ¿Hackerman para cuándo? Es verdad. Alguien le debería poner de nombre Hackerman. Alguno de los hackers. Pero. El San Bernardo ya tiene su mote. Y será siempre un San Bernardo. Sabía que iban a venir para acá. Pero espero que no flanqueen a B. Bien. Uy. Casi. Están a punto. Vale. Cosa. Hay que rajar a este hombre. Porque al otro. Va a evitar. El daño. El problema. Es que. Este es el problema. Es muy probable. Que esto. No lo mate de una. Aunque me ponga lo de la infiltración. Y el crítico extra. Lo que vamos a hacer. Es. Me voy a volver invisible ya. Porque es probable que cuando les alerte. Me flanqueen. Y si soy invisible. No sé por qué. Lo haces invisible siempre la guía del juego. Me vayan a. A flanquear. Ahora. Tú no te vas a mover. Ni de coña te vas a mover. Necesito alertar a esos dos mamarrachos. Sé que va en contra. De mis principios. Vamos a alertar gente. Porque sí. Pero. Y es un pero importante. Uno de ellos va a morir. Con B. Pero necesito para eso que se muevan. Bien. Fantástico. Lo que hay que hacer ahora es. No los ves. ¿Cómo demonios no los ves? Siempre puedo hacer esto. No sé cómo no los ves de esa posición. Luego te subo al tejado. Pero. Y ahora. El problema es que me parece que no voy a poder matar. Al tío de la espada. Con mi espada. Porque es probable que refleje. El impacto. Es un 90%. Pero me parece que estos devuelven. ¿Verdad? A lo mejor. Si le intento rajar. Me sale el tiro por la culata. Y por eso preferiría no arriesgarme. Preferiría 100 veces hacer este movimiento. Pero. Ese de ahí está un poco lejos. Tengo que comprobar primero si mi equipo lo puede matar. ¿Y cuánto llegan tus granadas? Pues tengo que quitarle ese árbol al otro. Por otra parte tengo la granada de congelación. Si veo que tal. Que uno fuera a quedar vivo. Y ahora esta está a tomar por culo. Tu única opción. Porque no vas a llegar a ver absolutamente a nadie. Es. Correr y quedarte en guardia. Ojalá hubiera una cobertura mejor. No hace falta repetirlo. Pues está peliaguda la cosa. Supongo que está bien. Me tengo que arriesgar. Es probable que no lo mate. Y si no lo mato es malo. Pero si lo mato. Es bueno. ¡Ja ja! Es bueno. ¡Yu! Nunca se dio cuenta de nada. Y ahora ya contra este si podemos un retor. No me has visto. Si os he ido invisible. Jódete. ¿Es de aquí? ¿Estoy flanqueando a ese? ¿Cómo exactamente? Intentarlo. Si lo matas es pa' ti. ¡Guau! Buenas posibilidades. Uy, tiene tres de vida nada más. El San Bernardo. Me parece que ninja no va a ser. Tener solo tres de vida con los ninjas es una cosa bastante arriesgada. Les gusta morirse en cuanto lo descubren sin querer. Yo por otra parte creo que no voy a llegar a alertar a ese robot. Así que avancemos. Esos críticos así de folla. Que nunca salen solo salvo cuando salen. Franco no creo. Tengo demasiados francos ahora mismo. Francotiradores creo que hemos gastado ya el cupo. Sobre todo si me voy a tener que gastar dinero para hacer que consigan otra vez el área de vigilancia. Vale, estás al lado de B y no me gustaría que la descubras así de forma aleatoria. Y no voy a poder disparar dos veces porque no recargué. Que eso me pasa mucho. Podría... Podríamos intentar un control enemigo. A ver cuánto porcentaje es realmente. A lo mejor lo puedo enviar a investigar a él. ¿Sabes qué? No lo voy a hacer. Aunque pudiera no lo voy a hacer. Podría desconectarle pero va a morir este turno. O sea que no merece la pena. Porque quiero que sea el que hackee la caja. Quiero que sea el mundo. O sea que... Me dedicaré simplemente a destruir a este papanatas. Quitándole un poco más de armadura si puede ser. Vamos a no destruir el árbol. Que me está sirviendo para que no me vean. Gracias. Solo quería quitarle un poco de armadura. Pero eso me vale también. Te digo más. Y te digo más. Si esto acierta. Que es un 60%. Me puedo volver a ocultar. Y si. El arma no la renderiza por algún motivo el juego. Pero. Soy invisible otra vez. El cadáver del de la espada voy a tener que volver a por él. Y lo que voy a hacer ya. Va a ser poner. La extracción por aquí. Está un poco lejos de la caja. Pero. Cuanto antes lo vaya llamando mejor. La pistola es invisible. Pero me vuelvo invisible por ello. Así que merece la pena. Que sea todo lo invisible que tenga que ser. Y ahora hay que ver cosicas. Humano. No has visto nada. Aquí no hay nadie. Podría haberlo extraído con el fultón. Siempre se me olvida que tengo el fultón con B. Como B es la que más corre. Siempre puede volver para acá. Pero... ¿Y la gente? ¿Dónde está la gente? Tiene que haber alguien más. Por ahora subir aquí arriba es seguro. Y... Alguien puede coger ya esto. Que no se nos quede para luego. Este árbol es de mentira. No está. Es totalmente de mentira. Por eso flanqueábamos al otro. Pero no quiero dejar a la gente tampoco al descubierto. Que está feo. Ah, le queda un turno. Luego lo cojo. No se me olvida. Cógeme esto, por favor. Y aunque te voy a mover poco este turno... Objeto a salvo. Mira, láser. Creo que tengo todavía otra. No me hacía mucha falta. ¿Dónde está la peña? Tiene que haber más gente. No pases por el... Por el tío ese, por favor. Voy. ¿Y la gente? ¿Dónde está la gente? Edmundo. Voy a necesitar que me tires el robot. Porque no veo a nadie. ¿Alguien tiene que haber en el tejado, tal vez? Oye, robot. No, nadie. No. ¿Cuánta gente he matado? No me salen las cuentas. Puede quedar otro grupo de dos. O a lo mejor algún robot por ahí todavía haciendo el mamarracho, pero... Como esta se va a quedar en guardia... Un momento. ¿Robot? ¡Me has mentido! Y no lo aprecio. Ella se va a quedar en guardia. Afortunadamente tenemos a la francotiradora por aquí. Y me va a venir bastante bien. No está del todo muerto. Los he visto más muertos, pero algo es algo. ¡Bien! Creo que voy a tener que descubrir a Vi. En contra de mi voluntad. Pero si no... La cosa se puede poner peliaguda, porque... Fíate tú de una víbora. ¡Ay, qué poco corres! Tu granada esta de fresco me vendría bastante bien. Y ahora que estás infiltrada no vas a hacer disparo de reacción. Y Vi es la única que queda. Sin moverse. Una posibilidad es rajar a la serpiente. Que probablemente no la mate. Por eso no tengo un 17% de crítico. Y quedarme en un sitio asqueroso. La niebla roja les afectaría. Lo cual es bueno. O... Alternativamente... Descubrirla también. Eso va a ser inevitable. Y tirarles una cegadora. Poniéndome en cobertura completa, por supuesto. Por lo menos que tú solo tienes 4 de vida. Y es probable que te acierte la serpiente. Lo bueno es que la serpiente cuando va a estar cegada... Ya no te va a hacer el abrazo este del oso. Así que por lo menos es una cosa que nos quitamos del medio. Sigue sin ser lo mejor del mundo. Pero creo que los voy a cegar. ¿Era mi segundo movimiento? ¿Qué cojones hago? ¡Guau! No he visto que era amarillo. Ups, puede que me haga el abrazo. Me va a dar el... Me ha dado el beso con lengua. Se lo estaba viendo. Da igual, te voy a rajar. Que sepas que te voy a rajar. Todavía estoy protegido. Todavía me ha quitado nada más que armadura. Y no te va a quitar nadie. El espadazo que te va a meter. ¿Qué desliz más grande? No sé contar movimientos. Oye, ¿puedes soltar a esta, porfa? Gracias. Aún podemos técnicamente tener un perfect, lo cual es un poco raro, pero bueno. ¿Y sabes qué? Que voy a poder gastar mi segundo a boca, jarro. Mira, casi nunca los puedo llegar a usar. Ahora está sin cobertura, lo sé, pero ese tío es un cadáver. Puede que parezca que no sea un cadáver, pero créeme, es un cadáver. ¡Ay, no lo flanqueo! No pasa nada. Tengo muchas opciones para hacer aquí. Y este movimiento es gratis. No esperaba que acertara, pero con que rozara me valía. Soy visible, ahora todo el mundo es visible. Una auténtica lástima, pero no deberían quedar más enemigos por la vecindad. Lo que tenemos que preocuparnos ahora es, San Bernardo, ¿sabes qué? Vas a hacer un trabajo bastante desagradecido, que va a ser coger cadáver y llevártelo. Pero alguien tiene que hacerlo. Y ya has matado a uno en esta partida, así que ya has hecho cosas. No te puedes quejar. Y ahora por la caja. Lo de la serpiente me ha pillado. Voy a hacer la recarga gratis, no sé por qué no, y la dejo en una posición mejor. Me ha pillado desprevenido totalmente. Sobre todo porque me ha mentido el robot. Bien, no pasa nada, estamos todo bien. Nadie ha sido abrazado en contra de su voluntad. Y tú vas a coger una de las dos cosas, me da igual. Este, pues este. Luego con B cojo al robot grande. Pero el tío de la espallita lo necesito para experimentos míos luego. Y ya me quedo campeando a la salida. B. Tenemos que... ¡Ja, ja, chetos! Movimiento a casco por... A coger el otro cadáver. Ahí mismo, ¿por qué maza? Esto no es lo que esperaba, pero... No me da ninguna ventaja que quiero. ¿Puedes detectar la caja un día de estos sin tener que estar a su puñetero lado? No, la pared esta me jode, bueno. No pasa ni media. Vente por aquí mismo, no sé, me da igual. A cubrir la salida. Eso es malo. Vienen refuerzos este turno. Ojalá hubiera sido el siguiente y me había pirado ya. Creo que los podemos matar perfectamente. Tenemos todavía a todos. Si me das datos, te lo agradezco. ¡Uh, datos! Deliciosos y nutritivos datos. ¿Cómo no has roto la ventana, robot? Ah, gracias. Y ahora me parece que va a ser esperar a que vengan. Déjalo en el suelo un momentito. Y luego lo vuelves a coger. Tómate tu tiempo. Sí, déjalo en la salida, pero no lo van a coger de todas formas. Con cuidado. Estamos todos como para poder quedarnos todos en guardia. Casi. Llévate al robot. Así totalmente, gratuitamente. Y ponte a distancia de poder rajar luego a la gente. ¿Te lo has llevado? Es que no tiene animación. Ahora, desaparece misteriosamente. Todos en guardia. Ahora, pasa una cosa. Creo que si la dejo en guardia, se queda en guardia con pistola por algún motivo a veces. Le doy a guardia a todos. Si tienen pistola, me parece que por algún motivo les gusta quedarse más con la guardia de pistola. Son solamente dos. Y son mamarrachos que no se especializan en gran cosa. Creo que no tengo portador del escudo. Creo que no ha llegado a salir ninguno todavía. Eso es mejor en vivo siempre. Vale, a ver, ¿quién quiere ser el primero? Uy, casi. Buen trabajo. Uy, casi. Ah, ese ángulo es malo. ¿Alguien quiere matar al mamarracho ese? ¡Gracias! ¿Subes de nivel? Tienes que subir de nivel después de matar a dos. No me creo que no puedas subir de nivel. Ahí está. Pues ahora, a cargar cadáveres. A lo que estábamos haciendo. ¡Gracias! Esta misión la facilita. Y vámonos. Ya no se nos ha perdido aquí nada. Vas a tardar dos turnos en llegar, pero tampoco pasa demasiado. Gente, que nos vamos. No remoloneéis. Ni recarguéis, ¿y pa' qué? Nos vamos. Y nos queda el mundo que ahora viene. Está tomándose un algo. Pero viene ya. Ya, vámonos. Buen trabajo. Podría haber salido peor. De hecho, técnicamente perfecto. Los tecnicismos son buenos. 66 suministros. ¡Qué bien me van a hacer! Eso quiere decir que voy a poder... ¡Uh! Voy a poderle cambiar. Yo creo que a Koenig ya el entrenamiento. Que siga entrenando. Lo dejo... ¡Ah, no! Porque le falta nivel. Le hace falta más nivel. Tiene que subir un nivel más para poder hacer los dos últimos entrenamientos que me faltan. Pero bueno. Se lo dejo ya preparado. Que luego se me olvida. No sería... No me extrañaría que se me olvide. Me olvidan mucho las cosas. 10 de 10 enemigos. Volvería... A piratear otra vez. Bien. B. ¿Qué queremos? Sigiloso. Sigiloso. Combativos es tentador. Pero van a ser las menos veces. Generalmente voy a jugar hasta que sigas infiltrada todo el tiempo posible con fantasma. O sea que... Sigiloso. Va a ser mejor. Posición de primera. Sí. Sí. Fantasma para los francotiradores me parece bastante inútil. Primero porque creo que no tienen ventajas luego para matar estando todavía infiltrado. Le puedo poner un silenciador pero es raro que vaya a funcionar. Así que posición de primera centro además no merece la pena. Un punto de habilidad más es nada. Es cero. Prefiero tirar a críticos más que otra cosa. Tiene siempre vigilante. Fuego de cobertura sería bastante bueno. Bueno, de corredera honestamente al principio que salía long guard 2 me lo cogía casi siempre. Pero ahora no me lo cojo casi nunca. Me parece mucho más útil que se queden en guardia disparando dos veces. O que disparen contra cualquier cosa quiero decir. Y blanco fijado... Sí. Puede ser útil porque su habilidad primaria es dale escaña que disparan dos veces. Pero... Este puede llegar a ser útil. Pero a lo mejor si le pongo otra ventaja primera. Me voy a coger fuego de cobertura. Andersen, ventajas tuyas nuevas, fantasma. Vas a ser semi-ninja yo creo. Porque maestro de la espada... Hombre, lo bueno es que con el hacha que lanzas gratuitamente... Puede merecer la pena. Puede merecer la pena para el lanzamiento gratuito del hacha. Que me va a venir después, por cierto, a convertirlo en un ataque silencioso. Pero estoy entre fantasma y maestro de la espada. Lo que pasa es que no va a ir tanto a espada como a otros. Lo más probable es que me coja fantasma y luego lanzamiento silencioso. El problema... Es que no sé si hace falta matar para seguir... Da igual. Lo cojo con fantasma. Porque con la arma secundaria puede volver a esconderse como ha ocurrido antes. Que siempre puede ser útil. Bien, protocolo de reanimación tenemos. Luego tenemos interferencia que... No tengo protocolo de combate. Podría ser útil. Cirujano de campaña... Es que las heridas de la gente duren menos. Pero por lo general... No voy a tener mucha... Entre comillas... Gente herida si puede ser. Y ya tengo médico... Para que me cure las heridas más rápido. O sea que... Un científico, vamos. Creo que no merece la pena. Puedo de cobertura siempre merece la pena. Pero no te quedas tan bien en guardia. Luego tienes siempre vigilante por aquí. Pero también tienes médico militar. Así que ya veremos. Y entrega por aire puede ser útil este. El sargento primero va a ser difícil decidirse. Que te pongo. Pero probablemente te ponga protocolo médico después. Y... Y ya veremos si cirujano de campaña... O sea, no. Si fuego de cobertura... Nah, fuego de cobertura. Interferencia... Puede hacer que la gente se quede menos en guardia. Pero para eso tengo a mis ninjas. Y a los asaltos con las escopetas... Y reacción a los disparos. O sea que... La gente en guardia... Por lo general... Si tengo los equipos bien configurados... Que no siempre va a ser posible... No me va a hacer falta. Hasta que me haga falta, claro. Y si no les puedo meter un granadazo a ser posible. Ya veremos. Desmontar el resto del CEM... Sí, pero no es investigarlo todavía. ¿Quién ha subido? Konig. Dime que has subido tú. No. ¿Solo el San Bernardo? Solo el San Bernardo. Bien. Ahora sí. ¿Qué le hago? ¿Qué le pongo? No va mal de correr. Pero tiene poca evasión. Poca evasión y un ninja... No es una buena combinación. Poca vida y un ninja... No es una buena combinación. Ahora, poca vida... Y especialista tampoco es una grandísima combinación. Porque lo interesante es que sigan vivos... Para poder reanimar a los compañeros. No tiene mucho de hackear, pero honestamente... No tuve casi nadie con mucho de hackear. ¿Alfil? ¿El mundo blanco alfil? ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Qué nombre tenías originalmente? No me acuerdo. Si no es curandero ya me rompe el esquema. Es que es el San Bernardo. Tiene que curar. Es lo suyo. Es lo que hace. Ah, en... Historia real. A Okamoto... En la partida... En la partida... Que estuve jugando más adelantada... Para comprobar que no había bugs y todo esto... Le pusieron... Al falso Okamoto le pusieron demote bufón. Y digo... Dios mío. Qué adecuado. San Bernardo, tío. Hackea cosas. Tienes que repartir whisky a la gente. Es lo que haces. Y luego a lo mejor te pongo refuerzos para tener más vida. Y te voy a poner curandero puro. Es lo tuyo. Y ya está. Me falta a lo mejor un técnico más. Para tener más o menos las cosas compensadas. Y más o menos tengo un poco de todo. Pero tiene que tener su cantimplora. Tiene que tener el barrilico este de los San Bernardo. Llenos de whisky. Para curar a la gente. Y por si acaso guardar partida que no se me olvide. No es aquí donde quería entrar. Bien, pero me han dado dinero. Dinero es bueno. Y, por cierto, a entrenar. ¿Qué haces que has salido de entrenar? ¿Qué coño estás? Porque nunca te veo, Predator. Primero. Y esto va a ser doloroso porque cuesta pasta. Hostias. Tengo que quitarle esta. Tengo que quitarle las dos. ¿Por qué pensaba que tenía que quitarle solamente una? Tengo que quitarle dos. Guau. Va a ser caro. Un momento, no. No, perdón. Ruptura se la dejo. Es esta la que le quito. No sé qué estoy pensando a veces. Y le tengo que poner actitud de combate. Porque entonces también va a hacer más daño, me parece. No, pero creo que va a correr más. Lo cual va a ser bueno porque el tío este no corre nada. En principio. ¿Sabes cuál molaría el de disparar dos veces? Bueno. Vamos. Y ahora seguir entrenando. Que creo que te deja sin entrenar. ¿Qué haces que no estás entrenando? Entrena el Kubiki este. Entrena a hacer... Efectivamente. Sudokus. A casco porro. Y aleaciones gratis. No veo por qué no. Y ahora Konig está bastante cheto. Y tendrá que participar en una misión más para poder aprender las dos habilidades que le quedan. Pero cuando las aprenda, va a ser interesante. Vamos a hacer super Konig. Y puede que así pueda huir. ¿Por qué? Misiones de mierda. Un científico más. Quiero ingenieros. Necesito deliciosos ingenieros. Que no me están dando deliciosos ingenieros. Eh, mira. Todavía estoy investigando quién está trayendo las hamburguesas. Pero una hoguera arde con fuerza alrededor de bla, 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 bla. Aleaciones. Guay. Ojalá sean más cosas que decidir de estas, tío. Molan un montón y no salen casi nunca. Salen muy, muy poquito. Aunque son totalmente aleatorias las cosas, pero da igual. Mola. Necesito misiones. Por eso hemos venido. Ah, Samurai. Mucho me has cambiado. Ah, Félix Ruiz. El primero. El original. Ha vuelto. Y está por ahí. En África. Está por ahí en Oriente Medio haciendo de Samurai. ¿Qué os parece? Es muy bizarro todo. Pero no voy a poder. Pero que sepamos que está por ahí haciendo de sus cosas. Esto es malo. Tengo a un tío en ocultación que me han debido dar nuevo ahora por algún motivo. Ponte en datos. Necesitamos... O en liberación que le follen. ¡Hay que liberar cosas! Necesitamos esa siguiente misión. Ah, me he senzado. Estaba herido. No me acordaba. Origami. Fantástico. Y ahora ya aprender la siguiente habilidad sería habilidades de pistola. Y a su clase no le vienen especialmente bien las habilidades de pistola. Pero Félix Ruiz está por ahí. El argentino, loco. Haciendo de Samurai. No sabe muy bien cómo. En... En África. A ella trece fuerza. Porque sé que la fuerza... Porque yo lo he visto. Porque ella ha jugado más adelantado un poco para comprobar cositas. La fuerza va a aumentar una locura. Hay que bajar esa fuerza. Eh... Supongo que tendremos que entrenar a algún otro. ¿Sabes qué? ¡San Bernardo! ¿Quieres habilidades? ¿Cuáles tienes? Que estás un poquito verde ahora mismo. ¿Cuáles tienes ya...? ¡Oh! Interesante. Aprendí rápido para empezar. No está nunca mal. Granada gratis de humo. Eh, te la puedes meter por donde yo te diga. Tú tienes bastante variedad. Tienes cosas con granadas. El Kabukiri este. Disparo en marcha. No, no para tu clase. Tenías bien de movimiento. Movimiento no te va a hacer falta. Aquí va la Lomatri. Mola. Luchador cercano. Luchador cercano. No, no. Posición de primera es tentador. Posición de primera podría ser bueno. Porque te pongo en altura, aunque no sea francotirador, si puedo coger una posición en altura lo voy a coger. Implacable. Gana un movimiento por turno después de una baja. Como última habilidad no está mal. Podría ponerte reflejo relámpago que molaría, pero cuesta 50 de pasta. Y molaría ponerles a veces algunos esto de técnicas de infiltración, pero esta creo que no sale nunca por su cuenta. Creo que siempre hay que comprarla. Pero tiempos reducidos mola. Si te pudiera poner lo de quedarte en guardia, ¿sabes? Podría ser sigiloso, eso es interesante. Intocable también mola. Ah, y también tienes aquí reflejo relámpago. Es mejor sigiloso, honestamente. Aunque reflejo relámpago es bueno para ayudar a tus aliados. Tienes fuego rápido. ¿En serie? ¿Tienes en serie como última habilidad? Eso es bueno. Si le ponemos una mirilla de francotirador, ponerle en serie estaría bien. Esto es la habilidad de los francotiradores. O esto a lo mejor me serviría para tirar... No, pero en serie es 100% mejor que esta habilidad. No, porque esta no hace falta matar a nadie. Esta sí hace falta matar a alguien. No es tan buena, vale. Interesantes. Tener expulsar a lo mejor no me vendría mal con alguien que no sea... Porque no tengo muchos artilleros. Son... Posibilidades. Crítico... Meh... Implacable podría estar bien, pero si te pongo en serie sería mucho mejor. Y no me haría falta implacable. Estoy... No sé, es que ya digo, con esto me puedo tirar las horas muertas. Y honestamente las cosas que tiene ahora mismo... No son lo mejor. Tener la granada de humo honestamente gratis... Me da igual. Porque nunca, casi nunca uso granadas de humo. Y cuando las uso al final las acabo usando mal. Una cegadora gratis a lo mejor sí, porque las cegadoras sí que las uso. Salvo antes cuando quería usar la cegadora y no la he usado. O esquivar... No, pero el luchador cercano no va a ser tan de cerca. No sé, me parece que lo que tienes... Aunque tienes aprendiz rápido, que nunca viene mal. Creo que podrías tener primeras mejores ventajas. Y poner... Y cambiarlo aquí... No, aunque aquí puedo conseguir una posición de primera. Triturar. Triturar... Mola. Triturar me gustaría. Porque los robots van a empezar... A venir a expuertas. Y gente con armadura en general. Perdería posición de primera. ¿O no? Sí, pero entonces... Perdería aprendiz rápido. Aprendiz rápido lo que pasa es que es bueno para que la gente aprenda cosas rápido. Pero al fin y al cabo... Puede que no se la ponga. Le pondría a lo mejor posición de primera... O sea, triturar por aquí, posición de primera por allá. Y aunque tarde más en aprender las habilidades... Como no va a prender las de pistola, que son las que más acaban tardando... Tampoco es una grandísima pérdida de tiempo. Pero también me estoy... Con todas estas tonterías sigo gastando dinero. Sigo gastando y gastando dinero. Y no es ideal. Poderte de granadas lejos... Sufierta es que no puede ser útil. Lluvia de balas. No tengo tantas balas en mi arma para poder utilizarla. El triturador puede... Espérate, el triturador puede ser la segunda ventaja. Con lo cual puedo seguir aprendiendo esto aquí. Me gasto 10 de dinero más. ¿Hay alguna habilidad que... Hubiera molado aquí más? Centro de masas. Centro de masas. Lluvia de balas sería... Tentador. Pero... Me haría falta cargador ampliado avanzado. Para poderla usar que yo sepa. Así que... No estoy seguro. Creo que le podría poner triturador. Creo que podría estar bien. Y si luego le pongo letal... Quitaría un huevo. Triturando... Triturándole a la gente. Podría hacerte medio granadero. Pues te digo. Puedes hacer una variedad grande, pero... Y a lo mejor... En lugar de lluvia de balas... Le pongo fuego cíclico. No lo sé. ¡Guau! Correr y disparar... Correr y disparar es interesante. ¿Sabes para quién es interesante correr y disparar? Para los comandos. Luego vuelvo contigo a lo mejor. Pero... Creo que tenían. ¿Canoli? Tienen correr y disparar como última habilidad. Correr y disparar en un comando... De repente hace que su escopeta recortada mejore bastante. Porque la escopeta recortada es una fiesta. Lo que pasa es que ahora me arrepiento de no haber cogido las dos cargas de la... De la corredera, ¿sabes? Porque hubiera sido entretenido. Cuanto menos... Arriesgado. Pero entretenido. De todas formas, correr y disparar siempre es útil. Puedo correr y disparar y quedarme en guardia. Correr y disparar... Correr y disparar y quedarme en guardia es inútil. Ya se quedan en guardia automáticamente. Si corro... Pero correr y disparar y disparar. Con su arma... Alguien que aún está... Que puedo flanquear a la gente que da gusto. Y si luego les pongo algo como lobo solitario... Tenemos una cosa entretenida por ahí. Porque se pueden alejar. A lo mejor... Para otro comando le puedo poner la... La de corredera. Sería una idea. Podría poner por aquí lobo solitario. Que me dé esa deliciosa puntería. Y... ¿Qué más tenemos por aquí? Algo que me diera crítico molaría. Las de la derecha suelen ser defensivas. Tiene un objetivo difícil. Que está bien. Sobre todo si le pongo corredor y... Y correr y disparar. Y entonces aquí también le podría poner triturador. Porque ¿por qué no? O disparo de precisión. Correr y disparar y disparo de precisión. Esto también molaría. Pero triturar también mola. Es que yo digo, los robots van a empezar a venir. Pero... Pero ese crítico... Yo creo que es una idea. Porque con correr voy a correr más que un tonto. Y con correr y disparar ya ni te cuento. ¿Cuánto dinero me queda? Sabes que esto es importante. Ouch. Dios, no me queda ni 10 de pasta. Me he gastado 50 para no poderle poner la habilidad todavía. Ah, me lo temía. Tenía que comprobar el dinero. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Ahora vuelvo... Canoli. No está nadie entrenando, ¿verdad? Enseguida te pongo a entrenar. Pero es que... Mercado negro. Creo que tengo cosas que vender. Y esto sabía que iba a llegar el momento. Pero... Gracias a que podemos extraer más cadáveres... ¿Tengo cadáveres? Sí. ¿Te interesa autocargador y mira el láser? Pues me parece a mí que no. Eso me hace falta a mí para cosas. Sin embargo, aleaciones alienígenas... Tengo unas cuantas. Creo que puedo... Librarme de unas cuantas de ellas. Aquí te pone por cierto para qué... Cosas te pueden servir. Uh, no tengo tantos cadáveres como me gustaría. Tengo dos underbests. Uno de estos lo voy a poner a... Al San Bernardo. ¿Qué pijo es esto? Uh. Tengo una cosa para Gremlins. No sé ni qué tengo. Creo que esto es para las armaduras. Balas trazadoras estas me las han creado en el refugio con lo de manufacturar. Que siempre mola. 32 de pasta. Creo que con eso me vale para... Puedo sacrificar un cadáver de soldado de Adveno 2. Esos sí que honestamente no valen para gran cosa. Vale. Eh... Ok. Uf. 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 Esto lo tengo que hacer. Porque hay que contrarrestar... Contrarrestar... Cosas de contrarrestar. ¿Quién quiere ir a la misión? Hay cinco días. Creo que se puede hacer. Pero es muy leve. Ya no es extremadamente leve. ¿Vosotros? Honestamente... Pobres diablos. No sé si me fío de vosotros. Estos no están mal. Bien. Muy leve. Creo que voy a tener que sacrificar datos. No sé si tengo datos. Supongo que sí. Cogí datos el otro día, ¿no? Malditos datos. ¿Cuántos datos? Sí tengo datos. Vale. ¿Qué misión era? Creo que era esta. Sí. Porque un evento oscuro se me puede librar de él mejor. Asensio. Efectivamente. El pelotón Asensio. Ya se ha sido nada. Asensio. Eh... Méteme gente al azar y ya veremos qué hacemos. ¿Tengo curandero entre vosotros? No. O sea que Frankie Santana creo que se queda. Creo que Randy no me hace falta en esta misión. ¿Explosiones? Podría... Podría meter explosiones. ¿Puedo mejorarte las explosiones? No. ¿Puedo mejorarte las granadas? No. Vale. El otro tiene alguna mejora. Así que... Fuera. Uh, Goku. ¿Cuánto tiempo? Pero me libraría de... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Preferiría que fueran seis que no cinco personas las que fueran a la misión. Así que tengo que meterle datos. Aparte voy a ganar datos. Voy a ganar los datos que voy a sacrificar para hacer la misión. Merece la pena. Voy a llevar a un tío extra para poder triunfar sobre la adversidad. Y por cierto, Goku. Toma. Tengo un delicioso autocargador para ti y un delicioso mira láser también. Tengo una mira telescópica. ¿Quién quiere mira telescópica? Tú quieres mira telescópica. ¡Ay, Dios! Y tampoco tengo pasta para mejorar que ya puedo mejorar estas armas. Tengo que mejorar el francotirador y tengo que mejorar la tocha. Tengo que mejorar las otras armas. Además, con lo del ETC, que se me ha olvidado. Están bastante chetillas, porque siempre están bastante chetillas. Santana, ¿tú qué tienes? Un arma de tres disparos. Pues me parece que no. Vas a ponerte el rifle de batalla. Que solo tiene dos. Te mueves un poco menos, pero disparas mejor. Disparar más y disparar mejor es bueno. Tienes curas. Guay. Guay. Tenemos la recortada. A lo mejor le puedo meter alguna cosa. ¡Ajá! ¿Sabes qué? Sí, le voy a meter la mira láser. No tengo cargador ampliado, ¿a qué no? Tengo cargador ampliado. Bien, fabuloso. Me encanta. Porque así, lo que puedes hacer, en lugar de ponerte el rifle este, te pongo el rifle bueno. Que tiene una bala menos, lo cual es malo para los comandos. Pero, deja de ser tan malo. ¿Por qué me pone como que tiene algo equipado? No tiene nada equipado. Vale. Y te pongo el rifle de batalla, que es ligeramente mejor al máximo. Con tu cargador ampliado avanzado, tu reacción inmediata y ya, nada más. Pero, mejor. Porque ya tiene cuatro balas en lugar de dos. Y entonces ya sí que puedo hacer disparar dos veces de forma fiable. Y tú, con ese arma vas bien, porque vas a tirar granadas principalmente. No necesitas nada más. Creo que la reacción, o sea, creo que la mira láser no te afecta para las granadas. O sea, que me da igual. Pues estamos listos. ¿Qué clase eras? ¿Tengo dos granaderos, entonces? Tengo dos granaderos. Me acabo de dar cuenta. Hay que destruir un repetidor. Creo que no me van a sobrar las granadas. Tengo un comando. No tengo ninja. Esa es la cosa. Infiltrar, infiltrar. Nos vamos a infiltrar regular. Pero con dos granaderos creo que la sutileza no va a ser nuestro punto fuerte de todas formas. Así que a lo loco. Ahora se van a enterar, se van a enterar en toda la región de que hemos venido. Pero bueno, un evento oscuro que me ahorro. Podemos ahora sí liberar, liberar o bajar la fuerza del enemigo a estas alturas ya me da igual. Ah, sí, a lo que íbamos. Sí, puedo crear armaduras. Incluso el traje de nivel 3 de infiltración. El traje de infiltración falso, reforzado, que te da... Es... Básicamente... Te da más armadura. Que el traje normalito. Además tiene otro diseño distinto y eso siempre mola. Aparte, queremos empezar a hacer autopsias ya. Ya hay que hacer las autopsias. Soldado normalito para empezar, lo que cueste menos tiempo. Bla, bla, bla. Me puse a hurgarle en los entrañas a la gente. Fantástico. Bien. Y ahora sí. Que lo hemos dejado a medio. ¿Canoli? A chetarse. Ah, y luego a lo mejor cheto a vi y le pongo las pistolas. Pero bueno. Es que lo que pasa es que esto cuesta pasta. A lo que íbamos. Quería ponerte... Con correr y disparar. Puede que triturador. Y por aquí... Lobo solitario. ¿Verdad? Creo que sí. Sigiloso... Coño, sigiloso es bueno. Coño, sigiloso es muy bueno. ¿Me lo han dado gratis? Y objetivo difícil. Guau, me voy a poder meter en todos los asuntos. A su lado. Disparo de precisión era lo que quería, ¿verdad? Creo que sí. Triturador es tentador. No os voy a mentir. Salvo que el triturador esté aquí también. Nah. Disparo de precisión iba a ser un disparo todo guay en su cara con correr y disparar mientras estoy en lobo solitario y no van a poder reaccionar a ello. Así que creo que sí. Voy a tardar en aprender las cosas, pero bueno. Merece la pena. Ahora sí, a entrenar. A entrenar vas a tardar bastante tiempo, pero bueno. Ya para luego, cuando vuelvas también, chetilla. A casco porro. Y nos va a hacer falta para la torre. Nos va a hacer falta llevar a nuestros mejores soldados. ¿Podemos conseguir alguna misión que merezca la pena? No. Nadie. No, no quiero robarles ahora mismo. O sea, sí. Siempre estoy dispuesto a robarles, pero no ahora mismo. Tengo a dos tíos puestos en liberación y a dos tíos puestos en... O uno en puestos en guerrilla, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Porque no estoy seguro. Y no tengo ingenieros. Necesito deliciosos ingenieros porque ahora el taller está haciendo nada. En nueve días voy a poder ponerlo. Y ya excavo aquí, aquí, aquí. Y me faltan estos dos huecos. Pero no pasa nada. Si lo que no tengo es dinero para construir instalaciones. Estoy excavando por excavar, pero excavar da beneficios. Excavar siempre da beneficios. No me estoy quejando. Me da dinero a casco porro. Es como estoy sobreviviendo hasta ahora. A base del dinero que me encuentro debajo de la alfombra. Disparo de presión. Fantástico. Siguiente. Ah, corredor. Esta que tarda y luego ya entrenamos la otra que tarda menos. Si al fin acabo hay que entrenarlas todas. Autopsia del soldadillo. Ahora puedo hacer más autopsias. Y el campo de pruebas que probablemente construya encima de donde estoy haciendo el taller. O al lado. Lo mismo me da. Placas de aleación. Eso es bueno. Autopsia de oficial. Mira, ya iba siendo hora. Nueve días que te follan. Se estoy de primero. Uh, Asensio ya está para hacer la misión. En serio, creo que le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner Asensio. El grupo Asensio. Uno de los nombres guays que se han perdido en el tiempo ya. Nueva gente para contratarlo. Miro luego. Hablando de eventos ocultos. ¿Qué posibilidades hay? No voy a gastarme cinco datos. No va a ocurrir. Además, este evento es el que estoy contrarrestando. Ya descubriremos lo que es cuando lo contrarrestemos. Adven invierte en mejorar su armamento. Eso es malo. Adven ir con pora defensas contra nuestros intentos de pirateo. Eh, por ahora los pirateos me están saliendo bien. Preferiría que no ocurriera. Ups. Uh. Ah, son miras telescópicas. Les dan más puntería. Ni de coña a por ellos. Por dios, no quiero llamar la atención más en esta parte del mundo. Chicos. Uh. ¿Quieres subir el nivel que te falta? Ay, pero es que por otra parte estamos subiendo mucho a los mismos grupos. Y los pobres diablos. Están comiéndose los mocos. Es extremadamente leve. Creo que vamos con ellos. Aparte, creo que puedo entrenar. Si debe estar por aquí. Uh, Hugh Youngman. Bienvenido. No, porque no tienes nada equipado. Fuera. Ah. Al San Bernardo. Aunque esté con el grupo que no es el suyo normal. Por lo menos que vaya entrenando ya. Pero es que tenemos aquí gente sin mucho entrenamiento. A ver. Zao y Hof. Estáis... Ocupando roles iguales. Y eso es malo. Y tú tienes el traje infiltrado. Guay. O sea que en principio te debería llevar a ti. En principio. Pero es que es el falso de Big Hasselhoff. Se le coge cariño. Y a ti honestamente no te conozco de nada. No sé por qué te puse el traje a ti. Si te soy sincero. Sabes que por esto la katana primaria le puedo poner... Y nadie sabe muy bien cómo. Una mira láser. Arma láser. Katana láser. Pero ese crítico me va a hacer falta. Bien. ¿Qué tenemos? A menos lo quiero subir. O sea que lo quiero dejar. Comando me hace falta. Ah. Randy tío. Aún así... No puedo infiltrarme con estos sin tener que utilizar datos. Me van a dar datos. Y voy a salir en positivo. Pero es que me estoy dejando los datos como si fueran gratis. Lo que pasa es que no voy a ir a nuevos continentes hasta dentro de una temporada. Puede que me deje datos. A lo mejor... Creo que... Oye. ¿Te estás riendo de mí? San Bernardo. ¿Qué estás haciendo? ¿Que no te has puesto el ETC? ¿Que te has puesto el arma normal? ¿Qué gente tío? Se te suben a la chepa. Así mejor. ¿No ves que estás mejor así? Y aparte puedo mejorarte el Gremlin porque sé que tengo mejoras para Gremlin. ¿Reducir la movilidad en cuatro durante un turno o hacer más daño? Tú vas a ser curandero puro. O sea que te voy a poner esto. Ralentiza a la gente. No es de gran utilidad, pero oye, es algo. La katana con mirilla láser, efectivamente. Podemos trazar a donde queremos cortar. Ajá. Tengo dos curas. Hablando de curas. No tienes curas. ¿Por qué no tienes curas? No sé si luego te voy a poner correr más. Puede que me merezca la pena quedarme la granada de fragmentación. Nah, ya tengo fragmentación con el otro. La cegadora. Este grupo es un poco raro. Este grupo es raro de cojones. Pero es lo que hay. Creo que debería poner al francotirador. Y quitar a lo mejor a Whoopi Golver o al otro hacker. Es un grupo extraño. Además tenemos no mucho daño para... Tenemos la escopeta. Hablando de la escopeta, le tenía que haber puesto la mirilla láser a ti, eh. Vaya que sí. No tienes todavía todas las ventajas para que te haga tanta falta esa mirilla láser. A ti sin embargo sí. Este grupo es raro. No sé qué va a salir de aquí, tío. San Bernardo. Fuera. Es que no pegas. Ni con cola. Te metemos luego en otra. Te lo digo de verdad. Pero me parece que... Que vuelva Hugh Youngman. Y te digo más. Con balas trazadoras. Fantástico. Y te digo más. Ya sabía que me faltaba algo. Tú te vas a poner... Uh, me han dado una armadura de pelador gratis. La... Esta balística. Para infiltrarte más o menos. ¿Y quién va a querer la armadura? ¿Quién va a ir de cerca? Rambo. Pero por otra parte me gusta tu armadura. ¿Sabes qué? ¿Qué eres exactamente? Algún día te quitaré el casco, de verdad. Algo está ocultando. Probablemente un herpes labial o algo. Pero ¿sabes qué? Ahora le pega la armadura con el casco. Pero bueno. Ahora sí. Porque estos también corren más o menos peligro. Tengo una reacción inmediata. Que no sé por qué no la he inmediatamente puesto aquí. Y aparte... La culata para ti. Tengo un montón de culatas y no sé qué hacer con ellas. Placas cerámicas. Que tampoco te hacen muchísima falta. Quita el casco nunca. Hasta el último día no le quitaremos el casco. Y una granada de fragmentación, por supuesto. Sí. A veces sirve. A veces merece la pena. Y te digo más. ¿Sabes qué podemos hacer con Hugh Youngman? Solo para que sea distinto. No te voy a poner el fusil de francotirador. Te voy a poner el fusil de francotirador del otro tipo. Que no lo hemos visto aún. El rifle de tiro. Básicamente de largo alcance. Que tiene dos balas solamente. Pero puedes moverte. Básicamente es como la ventaja de moverte y disparar. Pero me parece que tiene... Creo que tiene menos puntería en general. Y menos alcance. Pero no tiene... Es como el rifle de largo alcance. Básicamente que había en Long War 1. Así que eso es bueno. Con la culata. Y ya está. Así podemos disparar. Y si tenemos lo de luego en altura. Tenemos posición de primera. O matar desde las alturas. Que no sé si lo tienes. Me parece que no. Luego puedes ponerte... Moverte y hacer cosas. No sé. Y disparar otra vez. Incluso, creo. No sé. El caso es que 125 se va ante leve. Vamos para allá. Creo que no se me olvida equipar nada. Y si se me ha olvidado. Nos jodemos. Pero no pasa nada. Por lo menos lo pasaréis bien. Con las granadas drogas... De drogas estas. Ah, sí. Tengo que investigar los suministros. Vamos. Enseguida. Primero. Potenciame esto. Los suministros de ahí no se van a mover. Y ya que... ¿Dónde están mis suministros? ¿Dónde me los han entregado? A tomar por culo. Aquí, claro. Que no va a estar vigilando ni Dios. Y a contrarrestar eventos. Y a contrarrestar eventos. Toca. Seguimos sin conseguir las misiones que he puesto a la gente en los refugios específicamente a hacer. O sea que eso mola. Uh, Gaza. Oh, fantástico. Vamos a Gaza. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No ha cambiado nada. Por muchos alienígenas que hayan venido, eh. Al final, las zonas de conflicto son las mismas. Pero esta vez con Goku. Bien. 20 puntos de vida. Perfecto. Eso se rompe en un segundo. Creo que tengo gente con escopetas que le pueden decir cosas interesantes al oído a eso. Tengo ninjas. Es la pregunta. Porque tal y como he llevado a los equipos repartidos, puede que no. De hecho, efectivamente no. Somos el equipo de los dos granaderos, ¿a que sí? Fantástico. Pues... Para luego es tarde. Uh, ese sitio para la francotiradora va a ser bueno. Gente que quiere ser explotada. Literalmente. ¿Podemos no abrir las puertas de un pisotón? Primero aquí, luego abrimos la puerta y luego subes arriba. Ok, tengo un plan. Hablando de planes, ¿qué coño habrá sido de...? Tendríamos que rescatarle eventualmente. ¿Verdad, Frankie? Tienes protocolo de combate, ¿verdad? Y el tuyo quitaba más. Me encanta eso de quitar más. Porque protocolo de combate generalmente quita una mierda. ¿Qué habrá sido de Aníbal? ¿Dónde andará? Estará por ahí con Félix Ruiz. A lo mejor se ha vuelto Samurai también y están por ahí haciendo... ...el último Samurai por algún motivo en Oriente Medio. Se están peleando los dos por ver quién es el auténtico último Samurai. Confirma. Y Nicolas Cage... Nicolas Cage seguro que aparecerá en el bando enemigo. Yo a estas alturas ya me espero lo que sea de él. En la primera grabación fracasada de esto. Porque se petó. Nicolas Cage ya no las li... Nicolas Cage apareció. Y Nicolas Cage ya no es la lioparda. Básicamente alertando al equipo enemigo. De formas muy falsas y murieron gente. De hecho, ¿murió él? Alguien murió. Puede que él. ¿Sabes qué? Se lo tenía merecido. Pero eso no ocurrió nunca. Porque... Se jodió la grabación. Se jodió todo. Como ha estado pasando todos estos días. Que ahora por fin... Funciona. No lo podéis ver pero estoy haciendo las comillas estas en el aire. Funciona. Porque todavía puede pasar cualquier cosa y será mejor que no lo diga muy alto. Los robots estos me encantan. Que siempre siguen la ruta que les sale de los huevos. Entran debajo del suelo. Aparecen en otro lado distinto a donde han terminado. Murió él. Que se joda. Pues eso. Nunca volverá. Aunque eso técnicamente no ocurrió. Pero no están en buena posición esta gente para que me pueda yo poner aquí arriba. Me flanquean por ambos sitios. Y yo quiero subir aquí arriba. Es entretenido. Para el siguiente turno, supongo. Están provocando. Conectero robotito. Siempre macho en el peor sitio. Pero vamos a llamar la alerta enseguida. Y si pueden acercarse más al coche ese, mejor. Porque yo he venido aquí a explotar cosas. Y no voy a ir sin explotar nada. Como esta se queda en guardia con correr, me voy a dejarme ir más para adelante. Tú, sin embargo, por ahora aquí estás bien. Pero... Si no... La mala de tener ninja acá o no me aventuro más adelante a ver qué más hay. Que es una cosa que siempre mola hacer. Tú prepara el arma porque tendrás que dispararla en breves. Dejar de iros para allá. Venir para acá. Si tenemos que forzar el enfrentamiento de alguna forma eventualmente. Mejor ya que luego. Y no juntéis todos los grupos, como decís a veces. Se están separando. Sin embargo... No, no me ve. No me ve. Aquí me flanquean. Lo que pasa es que no los alerto todavía. Así que voy para allá ya. Que le den. Mejor ya que luego. Tener la posición bien cogida. Ellos me flanquean. Pero como aún no me han visto, no pasa nada. Al siguiente turno voy a dispararles yo. De hecho el mapa es pequeño. Se ha visto un momento, pero la barrera está por aquí. El límite del mapa está muy cerca. Es... Íntimo. Y sin una buena cobertura en kilómetros a la redonda. Lo bueno es que con protocolo de combate al robot pequeño me lo cargo de una sola hostia. Sé que las posiciones son malas. Soy terriblemente consciente, pero aún no me han visto. Así que... Así que... Aquí mismo. Hablemos de pirateos. Uh, no son malos pirateos. Pero lo voy a destruir. Me podría hacer de vigía. Me podría derrotar a las tropas que estén más lejos. Ya veremos si te pirateo o no. Y tú me temo que te vas a tener que quedar aquí. No hay muchos mejores sitios. Tienes que correr y disparar, siempre te puedes acercar luego a las malas. ¿A dónde están yendo? Han ido a enviar el cactus. Han ido a enviar el cactus. Irán a mear o algo a algún rincón del mapa porque no queda mucho más mapa por allí. Se supone que esta misión es extremadamente leve, o sea... 6 a 9, ¿verdad? No es de las de... Otro robot. No es de las de 10 a 12. Una de ellas era de 10 a 12, pero no recuerdo cuál. Creo que una de las misiones de hoy es muy leve y no sé cuál. Creo que esta no es. Pero... Casi preferiría que... Porque me están ocupando un montón de sitios, de todas formas. En el que me van a acabar flanqueando. Así mejor que... Empecemos ya el combate. Que no estemos aquí... Tonteando. Mira, ahora no me dejaría ninguna cobertura buena. A ninguna, a ninguna. Y no quiero gastar tontamente los disparos de reacción en estúpidos robots que a quién le importan. Prefiero matar a gente de verdad. Para eso necesito verlos. Y ahí están. No, no os deis la vuelta descaradamente, que os he visto. La pregunta es si pirateó al robot... Uh. Voy a mirar el que tengo por aquí. Si pirateo al robot estando oculto... Lo controlo oculto porque es una posibilidad. Pero a lo mejor debería sacrificar turnos para hacerlo. Esto es tentador. Pero... Cuando todavía estoy oculto no merece la pena. Pero eso me puede molar. Esquivar. 68%. Vamos a ver cuánto de verdad es ese porcentaje porque esto engaña. Y no sé por qué. Nunca te dice bien el porcentaje ese mod. En realidad es 78%. Que podría convertirse en 87% como mucho. El problema es que estoy viendo a otro grupo. Pero estoy pensando en no sacrificar absolutamente ningún punto y que ocurra lo que tenga que ocurrir. Pero no mientras veo a esos. Si fuera solo contra los robots, si siguen caminando para allá, lo hago. Por ahora me parece que va a tocar quedarse en guardia. Y a ti moverte más cerca que ahora puedes. Ligeramente más cerca al máximo. Alguien está demasiado lejos. Estamos todos más o menos por la zona circundante. Pues todos en guardia. Ah, y tú por algún motivo estás un poco más para allá. Todos en guardia. Y ahora vuelven. O sea que el plan... Se cancela. Pero estoy muy cerca de ellos. Seguramente alguien ya me vea. Este es el robot de antes. Dejar de romper ventanas. O es otro nuevo. Está queriéndome venir por atrás el desgraciado. ¿Qué están haciendo esos robots? Ábreme la puerta si no la tengo que abrir luego. ¿No? Vale. Me estoy cansando. He venido a reventar cosas. Y esto no puedo evitar darme cuenta de que está habiendo una ligera falta de cosas reventadas. Pero os voy a dar un zoom nomás. Porque es evidente que ya van a seguir viniendo para acá. Y las cosas se van a precipitar ya a su inevitable conclusión. Ahí está. ¡Hola! ¿Sabes qué? Esto os va a doler más a vosotros que a mí. Dos riñones. Robot. Ahora venga. Que os quiero... Están ya y dando vueltas como desgraciados. Ven aquí. Que todavía me quedan disparos de ración, creo. Casi. Pero le hemos jodido la pintura a la casa de aquí. ¡Buen trabajo! Y ahora matar al otro, Frankie. Ahí estás. No, ven, ven. Que todavía tengo pati también. Aún tenía disparos de reacción. ¡Wow! ¿Sabes qué? Ya ni siquiera voy a malgastar el protocolo de combate. No merece la pena. Me quedan tres de vida en lugar de toda. Lo que voy a hacer, sin embargo, es un join. Tengo un montón de granadas y no va a haber tantos enemigos. Vamos a empezar a gastarlas. ¡Eh, tú! Muere. Y tengo protocolo de combate con cuatro de daño cada uno, o sea que... Creo que las balas... Eso sí sin querer. Creo que la cosa pinta bien. Lo que sí vamos a hacer... Es llamar a esto que no se me olvide. Este sitio parece decente. Buenas coberturas al lado. Aquí Firebrand. Solicitud de evacuación confirmada. Aguantad. Y... 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 Hay que destruir. Ni siquiera tenemos por qué acercarnos mucho. Tengo granadas con un buen alcance. Es que esos reflejos me han gustado. Me están mirando con ojos golosos. A ver si funcionará. ¿Será posible? ¿Será posible? Bueno, ¿sabes qué? Van a conseguir defensa y movilidad. Eso va a dar lo mismo cuando les meto una granada por el culo. Joder, me has fallado el 82, tío. Menos mal que no he intentado piratear al robot antes. ¿Habrá que solucionarlo con granadas? No, ¿por qué tengas la cegadora? Te tengo que quitar la cegadora. Honestamente, mejor destruir cosas. Y tú puedes correr y quedarte en guardia, ¿no? Útil. Me encanta correr y quedarme en guardia. Que todo entran al principio. Es súper bueno. Y ahora no quiero ver a más gente. Me voy a acercar solo dos pasos. Uf. Se había medio... Había dado un petardeo, digo. Ha visto a alguien. Ya verás. ¿Hola? ¿Dónde está el enemigo? El coche está reventado ya, ¿no? Estoy muy cerca. Necesitamos abrir la puerta. Creo que tengo un plan. Tengo definitivamente un plan. Ya veréis qué risa. Frankie, aquí. Pero necesitamos ver cosas. Y ver cosas voy a hacer. Ábreme la puerta. Esto... ¿Vas a entrar por debajo o por arriba? No lo sé. Vamos a probarlo. Abre la puerta. ¡No! Mierda. No hemos visto nada. Tenía que haberlo echado más para allá, pero creo que iba a ir al tejado. ¿Dónde está la gente? Hemos matado dos, tres, cuatro. Me falta la mitad de los enemigos. Quería que el robo me abría la puerta, pero no me había abierto nada. Tú. Ven aquí. Y ya que no vemos nada... Tú para acá. No sé dónde pico están. No sé qué están haciendo. Pero no voy a mover mucho. No voy a hacer que... Dentro de la casa tiene que haber alguien. Me extrañaría que no hubiera nadie dentro de la casa. ¿Qué cojones? Vale, se acaban las tonterías. Mirar, aunque honestamente no sé cuánto vamos a mirar dentro de esa ventana que está... Enrobinada. No hay nadie. Contigo me puedo mover un turno más. Robot, tío. Dime cosas. No me engañes como haces a veces. ¿Quién hay por ahí? Dios, están en su casa. Están en cuenca. Creo que puedo romper la... La cosa esa sin que me vean. Nada, no. Sin problema. Si mira todas las... Barreras que hay que traspasar para... Abramos la puerta. Tú te podías mover otra vez más. Me acabo de dar cuenta. Prepárate para abrir puerta. A lo mejor ponerle la ventana que estaba más... Sucia no ha sido tampoco el mejor plan. Pero bueno. Solo por si acaso lo vemos de alguna forma a través de esto. Cosa que dudo. Dejemos a alguien ahí. Y preparémosnos porque enseguida vamos a saltar ahí dentro. Siempre es preferible coger la cobertura completa por si acaso. Pero creo que lo vamos a empezar a disparar a la cosa de disparar. Porque desde aquí la deberíamos ver. O la cosa de disparar. Si los alienígenas no se dan cuenta yo te voy a disparar. No te lo tomo tan mal. Pero es lo que me pagan por hacer. Aunque todavía no estoy seguro de que paguemos a nuestros soldados. Pero tenéis hamburguesas. De Advent. No sé muy bien de dónde la hemos sacado. Y puede que contengan... Trazas de... Restos humanos. Pero... Hamburguesas gratis. Sí, nadie sabe muy bien cómo ha funcionado eso. Pero se ha roto la cosa de romperse. No, vamos. No... Tengo muchísimo interés especial en quedarme aquí. Si os digo la verdad. Así que a tomar por culo de aquí. Y ahora es cuando aparecerán por ahí. Por ahí, miradlos. ¿Qué hacéis? Y vosotros dos, vosotros no se había visto yo antes. ¿A dónde os vais? ¿Sabes qué? Me voy a pirar. Si no se queda ninguno de estos dos mamarrachos en guardia me piro. Ahí os quedáis. Atontaos. Será posible. Cambio de planes. ¿Quién ha dicho granadas? No tengo cobertura. Y debería intentar acercarme un poco más a la zona de huir. Porque precisamente me estoy quedando porque este no puede huir en este turno. Pero es que si no la granada no llega. Y aparte puedo matar dos inocentes. No hay más que hablar. ¿Veis qué bien? Uh, botín. No pasa nada. Dos inocentes muertos. ¡Guau! Ha funcionado. Tengo una cosa que hace que a veces tirar granadas no me cueste una acción. Es solo una posibilidad del 10%. Pero ha ocurrido. ¿Y sabes qué? Toma, tengo otra. ¿Dónde salió esa? Vale, ahora ya sí que nos podemos ir. ¿Por dónde íbamos? Podemos, pero no lo voy a hacer. No vaya a ser que aún aparezcan los otros dos mamarrachos que hemos visto. Que sé que están ahí. Pueden aparecer. No pensaba que fuera. Nunca confío en que vaya a funcionar un 10%. Pero mira, a veces pasa. Por si acaso recarga que tú sí que llegas corriendo. Así que aún pueden aparecer los dos mamarrachos. Eso sí, tenemos al tío ese muy lejos. Vamos. Es que pueden aparecer. Preferiría que no, pero si aparecen tengo que reaccionar a ellos. Ahí están. ¡Ey! También hay un cel a ti. Casi. Son tres. Son tres. Tengo todavía granadas para vosotros. Poned cerquitas uno de los otros. Se han cambiado de sitio, pero honestamente... ¡Ey! ¡No! No toques. ¿Qué haces? Aparecer en el turno y hacer cosas. Pánico, sea posible. Os vais a llevar una granada tan grande que desearéis que nos... Estáis en el mismo turno que habéis aparecido. Dejad de hacer cosas en el mismo turno que habéis aparecido. Pero ahora van a aparecer refuerzos, sea posible. Teníamos que estar ya en nuestra casa. Voy a lanzar más granadas. Aquí me voy a quedar solo... Maldita sea. Creo que voy a tener que tirar sin cobertura. Ok. Tengo un plan. No es un buen plan. Pero es un plan. Necesito romper esa pared. No estoy seguro si esa pared se va a romper. Pero hay que intentarlo. Y este no tiene 10% de disparar gratis. La pared creo que se ha roto. Bien. ¿Por qué no los ves? ¿Cómo puedes no verlos? Si están ahí. Hay un coche entre medias. Lo sé, pero... Ni siquiera los vemos aquí. Gran cotidadora. No me has hecho gran cosa a esta misión. Por lo menos mis coberturas de estos dos siguen siendo completas. Claro que este tiene cero cobertura. Ahora. Tengo que correr y disparar. Probablemente quiera una granada. Tengo que matar a esos dos. Ahora. Antes de nada. Esto es un buen porcentaje. Aprovechémoslo. Creo que ha muerto. Creo que bien. Tiene que haber recargado antes de disparar. Ups. Ahora. Corre y disparar de aquí. Granada para allá. Y Franky. Quietos paraos, Franky. Dime que ves a alguien. Que tienes lo de quitar cuatro de vida. No tienes nada de nada. No ves a nadie. En algún sitio tienes que ver a alguien. Sin tener que correr. Claro. Era posible. No. Te puedo dejar en guardia. Pero honestamente no va a servir de mucho. Y tú honestamente no sé ni qué estás haciendo. De todas formas el Celatid muere. Pero nos queda ese de ahí atrás. Vamos a ir por el kill. Vamos a ir. No puedo romper. A lo mejor puedo romper la pared de Isa. Más o menos. Porque los dos puntos están garantizados para el Celatid. Le hemos roto la barrera. Pero de todas formas no hay gente en guardia aquí. Así que se tienen libertad de hacer lo que le apetezca. Revivea a un cadáver. Revivea a un cadáver. Hola refuertos. Revivea a alguien. Pero ya tengo al otro tío. Joder. Dejar de hacer cosas. ¡Hostias! ¡Qué folla! Eso no me lo esperaba. ¿Cómo estás en guardia? ¿No estabas en pánico? ¿Estabas en pánico? Ese tío está ardiendo. Ese tío está muerto. ¡Guau! Arder gratis. Me gusta que las cosas ardan gratis. ¿Quieres una granada? Claro que quieres una. Debería ponerte en cobertura, eh. Nah. No, sí. Voy a ponerte en cobertura. Ese ardiendo ha sido muy follero. Pero muy bueno. Tirar granadas para todo. Siempre, siempre, siempre es la solución. En todas las situaciones de la vida. ¡Oh, Dios mío! No me sale esta ecuación cuadrática. No importa. Tírale una granada. Hombre, ¿por fin ves a alguien? Inténtalo. Nos vamos a quedar aquí mucho más tiempo del que pretendía. También os voy a decir. Mira, has hecho algo. Has contribuido. Felicidades. Ahora, eso me hubiera venido bien que lo hubieras hecho antes. También te lo voy a decir. ¿Podemos funcionar esto de alguna forma que no sea tirando granadas? Malos porcentajes, eh. No están muy por la labor. Tiremos granadas entonces. 28% ni siquiera lo voy a intentar. Y ahora vámonos de una puñetera vez. Hola. No me voy a llevar ninguna recompensa. Pero es que explotar cosas es explotar cosas. ¡Vámonos! Que no os quiero... Podría haberle tirado... Podría haberle utilizado el protocolo este de combate. De todas formas no llevaba nada, por suerte. He tenido tanto protocolo de combate y al final no lo he usado. Y tú acércate ya, que necesito que llegues a la zona de evasión, por favor. A la zona de... Vámonos de aquí. De una maldita vez. Es verdad, me había olvidado que se está ese ardiendo. Ese ardiendo está bien, lo suyo. Mientras arde no puede hacer nada. Ahora, si te quitaras ese otro punto de vida que te queda... Casi mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Señala con el dedo todo lo que quieras, pero ardiendo sigues. Te voy a dejar ardiendo. Pa' que sufras. Que lo sepas. Podría haberle disparado, pero no me da pena. Se va a autodestruir. ¿Estamos todos? No lo sé, pero vámonos. A lo mejor le afecta lo de arder cuando... Justo cuando huimos. A lo mejor termina muriendo. Y arde... No lo sé, pero perfecto. Más suministros. Hostia, qué guay suministros gratis. ¡No se ha muerto! Ahora estará... Con la cara derretida. Con costra. Porque... Se le ha... Derretido a la cara porque estaba ardiendo. Pero ha seguido vivo. Bien por él, supongo. Aunque vivirá... El resto de su vida... Desfigurado. Porque... Literalmente... Ha sufrido una combustión espontánea. Ha salido ardiendo él solo porque sí. Posición de primera, por supuesto. Esto no hay más ventajas en esa ronda. Juego de cobertura... Sí, pero por otra parte de corredera empieza a ser tentador. Pero... Pero... Pero espérate. Ahora te digo. Antes quiero ver... No, sí, respuesta. Si me salieran las cosas que me tienen que salir... Te hubiera conseguido ya un ingeniero... Y te hubiera puesto también un chalé. Pero fíjate que no puede ser. Porque no saben las cosas que tienen que salir. Pero sí, hay pocos ingenieros. No hace falta que me lo jures. Lily. Tú también has subido de nivel de forma gratuita. ¿Es el traje? Puede que sea el traje. Pero una de estas dos podría tener la ventaja guays puestas ya en el CGA. Y a lo mejor le pongo de corredera a alguna. Sí, merece la pena. Letal. Eh. En principio no. ¿Y la otra? ¿Dónde está la otra? Ah, estás aquí arriba. Porque de todas formas me parece que no merece mucho la pena ponerle de corredera, eh. Tiene reflejo relámpago. Con lo cual ya no me hace falta ponerle ninguna cosa en la última. Porque esta habilidad es buena siempre. ¿No tendría correr y disparar? No, correr y disparar lo tendría aquí. Con reflejo relámpago ya gratis. Con evasivo. Con lobo solitario. Y aquí es cuando debería ponerle otra cosa más. En cuyo caso a lo mejor le pondría triturador. ¿Tú cuánto corres? 14. Menos 4 son 10. Pero con correr y disparar ya merece la pena. Si en lugar de ponerle corredor le pongo triturador. Y le pongo... Correr y disparar. Me gasto 70 de pasta. Eso sí. Pero aquí esto no lo tengo que tocar. A esta la voy a poner de corredera, sin duda. Y le puedo poner... A lo mejor que aprenda cosas rápido. ¿Qué más tenemos por aquí? Luchador cercano, pero ya tengo 100 de esquivar gratis al primer ataque que me hagan. Le podría poner aprendiz rápido. Con lo cual me gasto 80 de pasta. Que es... Que es una pasta. Pero es todo para querer hacer un experimento para hacer... Un comando asalto. Que para eso ya tengo los asaltos. Pero yo qué sé. Esto a lo mejor de todas formas va a ser un poco inútil. No va a ser tan bueno como los juegos estamos pensando que va a ser. Pero... Y si sí. Ahora. Se va a jugar la vida. Tiene 5 de salud. Eso no está mal. Y 10 de esquivar. Más 100 que va a tener gratis. Creo que tenemos un experimento... En proceso por aquí. Que podría ser... Una cosa que existe. Que honestamente, seguramente sea mucho menos útil de lo que pensamos que va a ser. Pero... Por otra parte... YOLO. O sea que... YOLO. Hablemos de dinero. Necesito 70 de pasta más. ¿Cuánta pasta tengo? 89. No sé tener dinero. Pero... Y esto solamente es... Porque sí. De corredera. Y ya dejamos de experimentar con la gente. Ya tenemos a 3 o 4 soldados que tenemos con cosas cambiadas para subir. Así que debemos dejar de hacer ya el moñas. Pero mientras tanto hacer un poco más el moñas nunca está de más. Ojo de lince tampoco vendría mal, ¿eh? Pero quiero probar esto. Corre y disparar. Es que corre y disparar. Soy super fans. Y cuando salga. No sé quién estaba entrenando, pero luego te voy a meter a ti. Vamos a hacer un experimento raro. Y ahora a ti sí que te voy a hacer normal. Aunque lleves un casco extraño. Vas a ser normal. Fuego... Y te digo más. No. A ti te voy a poner blanco fijado. Tú vas a quedarte lejos disparando dos veces a la gente. Con tu ventaja. Y punto pelota. ¿Qué te parece? ¿Eh? Porque esto es más puntería y más crítico. Si fallas el primer disparo. Pero como... O sea, si disparas dos veces pero el primer disparo quita. Si acierta, guay. Y si no acierta el siguiente. O si aciertan los dos. El segundo siempre va a quitar más vida. Y el segundo disparo ese va a molar. ¿A que sí? Ya con el casco misterioso. Pues eso. Y que vas medio vestida de advent. O sea, que no sé si fiarme de todas formas. Y ya digo. Que al final seguro que va a ser un herpes labial. Estoy seguro de ello. No, es que no quería que lo vieras. Madre mía, qué vergüenza. Y en realidad no va a ser nada. Pero. También por otra parte. Puede que sea una infiltrada. Y puede que esté repartiendo hamburguesas. Aunque no. Va a ser Koenig. Eso es Koenig, seguro. Me juego lo que queráis. Ha sido Koenig. Con sus hamburguesas. De carne humana. Y que puede que tengan. A Oliver Wilson. Tienen que tener trazas de Oliver Wilson. Winsol por ahí. Los antiguos brazos y piernas de Oliver Wilson. Tienen que estar ahí metidos. Estoy guardando en la partida que tengo que guardar, ¿no? Que a veces la lío. Vale. Pues eso. El casco le da poderes. Pues ya está. Lo dejamos aquí por hoy. Mañana más. Y esta vez sí. Mañana. Venga. Mañana. XCOM. Que mañana tengo nada que hacer. Ayer sí, pero mañana no. XCOM. 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 Da igual. Seguro que se peta. Antes de mañana se tiene que petar. No penséis que mañana va a haber XCOM. Pensad que puede que mañana haya XCOM. Pero por otra parte, también puede que reviente. O sea que... Nunca estéis 100% seguros de algo. Porque es XCOM. Los 90% fallan. Igual que funciona el juego en general. Así que eso. Nos vemos. Si eso... Mañana. Y eso no, pues nada. Venga. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Suscríbete!